Últimamente No dejo de pensar que nuestras fases van diferente No nos quiero complicar, pero no tengo ni una palabra Cuando algo es tan puro, tendrá algún rumbo Sin camino Si tú me dejas, nuestra música va Sonar como una canción sin color Triste estoy, nadie me ama como tú Miedo que conocí, lo enfrenté junto a ti Los demás no me importan ya Yo no te puedo perder Nadie me ama como tú Te conocí Los días sombrías brillaron un poco más que antes cuando te vi Ten en cuenta lo que tienes porque yo no aseguro de perderme Habrá un amor igual en todo este mundo Si tú me dejas, nuestra música va Sonar como una canción sin color Triste estoy, nadie me ama como tú Miedo que conocí Miedo que conocí, lo enfrenté junto a ti Y los demás no me importan ya Yo no te puedo perder Nadie me ama como tú Nadie me ama como tú Nadie me ama como tú Solo te veo a ti Solo te veo a ti Perdido estoy Perdido estoy Nadie me ama como tú Miedo que conocí, lo enfrenté junto a ti Miedo que conocí, lo enfrenté junto a ti Los demás no me importan ya No te puedo perder Nadie me ama como tú Nadie me ama como tú Nadie me ama como tú Miedo que conocí, lo enfrenté junto a ti